Música Tore talipo cali misa y lo re La que llegue se pare que sea y lo re Tore talipo cali misa y lo re La que llegue se pare que sea y lo re Dizbali gari ka hai ya piyari Rauti me joni tu dhusa Haralana chabut or chile de maho vala phil de Oise hay joni varati yas de dhusa Rauti me joni varati yas de dhusa Oise hay joni 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 serrusa Rauti me joni joni varati yas de dhusa Rauti me joni varati yas de dhusa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!